¡Adiós! ¡Lo bueno es antes de esperar! Voy a poner las gafitas, ahí. ¿Qué tal, Mitrini? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, ¿sabes? Aquí estamos confitados. Confitados, pero con mucha salud, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios por ahí, estamos bien. Gracias a Dios. Bueno, pues lo mismo que lo dije al principio, lo volveré a repetir para que quede constancia de ello. Para mí es un privilegio tenerte aquí en esta charla con esta gente y con los seguidores de Total Flamenco, que es nuestra página de afición y de arte y de difusión y de la didáctica del flamenco. Por lo tanto, tenerte aquí, que eres un gran cantador, un gran aficionado y un pedazo de artista, con nosotros hoy aquí es un gran, gran privilegio, ya te digo. Así que nada, bienvenido. ¡Bienvenido mío! Bienvenido y nada, quisiera que nos contaras un poquito de tu trayectoria, de tu historia con el flamenco allí en la isla, cómo empezaste, el entorno que viviste, que por supuesto es muy flamenco, y bueno, que me cuentes un poquito. Pues nada, yo, ya sabes, soy el de la vida de Fernando, ¿vale? Y pues nada, de pequeño, pues nada, yo, por suerte, bueno, pues, por, o sea, en mi casa no vengo de una familia cantadora, ni en mi casa había nadie que cantara, ni nada, entonces yo me tuve de cualquier corte, también, estamos hablando de los años 84, 65, pues, de escuchar de Irme a la Peña, la tortura flamenca de la isla, organizar las festivales en la Plaza Toro, pues, aquella de par de rama, farina, camarón, pan seco, guambillá, todo aquello que había en aquella época. No veas, ¿no? Me escapaba con yo no sé, 12, 13 años y me iba a festivar. ¿Qué arte? Ando por allí en el oído puesto y viendo a uno, viendo cuando voy a hacer farina con ese traje blanco. Guau. Ese camarón. ¿Qué arte? Y ya, pan seco. ¿Y en tu época esos fueron los que has escuchado? Esos fueron mis primeros, el primer sonido mío, ¿verdad, Franco? Bueno, ya te digo que yo en mi casa no escuché a flamenco. Eso fue para el cuarto. Y yo me ponía mi cita y mi historia, pero yo en mi casa escuché a mi padre y yo, nada. De nada. Vengo de familia porque no, vengo de familia. O sea, a pesar de, ya que te digo, de que nací en una tierra que era bastante flamenca, que mi padre era de una tierra bastante flamenca, que es Morón de la Frontera. Guau. ¿Vale? Pero el Morón tenía que hacer lo mismo. El Morón me tenía que escapar de la casa de mi abuela, de irme a la barbería en el que tenía un tío mío y aquí se juntaban, se venía y escuchaba lo que había allí. Qué maravilla, Trini. Qué maravilla, qué maravilla de entorno y de privilegio de una Andalucía tan bonita y en una época tan buena. Esa época, ya te digo que la recuerdo con mucho cariño y aparte fue un aprendizaje pues imagínate, ¿no? Lo que yo entraba por estos oídos y veía mis ojos y si hablamos de guitarra pues me imagínate, ¿no? Moraito, Paco, Tomate, Periquín, Periquín, Paco Sepero, Paco de Antequera, todo, todo, todo. Guau. de esos guitarristas que tú decías hostia, ¿esto qué es? ¿Vale? Félix de Utrera, esa gente, tú la has llegado, ¿verdad? Todo eso he tenido privilegio de escucharlo. Imagínate, ¿qué época más bonita, qué festivales más gordos? estoy de acuerdo con mi Pedro, que era, por ejemplo, el festival de la Puerpuja, el ciclano terminaba a las ocho, nueve, diez de la mañana, empezaba a las diez de la noche, o sea, cantadores, se me lo vivían cantadores también, de la, talla de Rancapino, Chato de la Isla, Chano Lovato, este de Cádiz, que hacían los cantes de la fregua, que eso era, Santiago Donday, y después había cantadores que no eran profesionales, pero que, imagínate, ¿no? Sí, bueno, ahí están todos los de la familia de Rancapino, están ahora, ¿no? Los sobrinos, el tití, el niño, el niño, la nieta ahora también está cantando, la nieta es un bicharraco que no veas también, la nieta, ya ves, pero aparte, los hermanos, ¿no? El pití es como hermano suyo o es sobrino? Son sobrinos, eso es de la familia de los sopas, eso son familias de su hermano, el hermano de Rancapino era Orillo del puerto, ¿sale? Sí. Un artistazo de, ese se cantaba, ese se bailaba, que, no veas, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues nadie, nadie habla de este hombre, ¿sabes lo que te quiere decir? Yo nunca había oído hablar de él, fíjate. chico de la ADN, o sea, horroroso. Ya ves, yo me, yo me lo he matado. Tienes la oportunidad de tener al lado a Manuel Mojel, el hermano del camarón, ¿sale? Felipe Capacini, Silberio Iredia, todo eso nos tenía al lado, claro, yo, yo tenía que entrar a la letra, no podía entrar porque me quedaba embobado escuchando esas voces. que fuerte, claro, no, esos ecos son demasiado porque, que, eso es. Esa forma de cantar, esa forma de, 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 o sea, cosas de, y tú tendrás más o menos, tú serás de la quinta más o menos de Sara Vara o eres tú un poco más, eres más o menos un poquito mayor, yo soy de 72, yo soy un poquito mayor que Sara. Pero muy poquito, ¿no? Muy, muy, muy poquito, pero sí, un poquito. Vamos, que lo mismo le cantaste también a la academia de su madre y cosas de esas, que lo mismo. Sí, algo, pero muy poco, muy poco. Yo en la academia de, de, de la madre de Sara y Sara lo he tocado poco, ¿no es verdad? Sí. Pero vamos, que relación, pero que no, no, me he perdido por otra academia que había ahí en San Fernando. Sí. Después tuve otra época también que me tocó vivir con, con, el hermano, otro hermano de Camarón, el Manzico, el Pijote, Sí. Carmen Peña, Bamba Peña, y de ahí ya directamente pasó a, a irme a Venezuela cuatro meses con, con Joaquín, el hijo de la Camimota. Sí. Me voy cuatro meses con él a Venezuela, a Caracas. En una época muy buena de Venezuela, que ahí había mucho jurdol, ¿no? en esa época todavía. eso fue en, antes de eso estuve en Japón, antes de eso, perdón, antes de eso estuve en el noventa y pico, estuve en Japón, ¿vale? ¿En Tokio? Sí. ¿En el flamenco? Sí. ¿Con quién fuiste? En Tokio en el, en, en el Parque de España, perdón. Ah, vale, entonces eso es Osaka, ¿no? Osaka, Osaka. Vale, y entonces, pasamos a esto que te digo, que esto fue en el 2000, ¿vale? Y bueno, me pegué cuatro meses allí, entré a la compañía de Carmen Mota, y ya pues me muevo ahí con Carmen, estoy un par de años o tres, y en el 2003 le voy a hasta hablar del Cordobés. ¿Vale? y ahí coincides con Pedro y... Con Fido con el, con este pedazo de motos, una persona y, no con él, sino con él, con Miguel Lavi, con, después de bailar, ahora han pasado por aquí, imagínate, todo lo mejor. Cuéntanos, cuéntanos, dinos nombres para que la gente se entere, porque yo me lo sé, pero la gente no lo sabe. Yo qué sé. El Toleo. Antena y Toleo, la Susi, Rosa Marín, aparecía, por ejemplo, este, o sea... Pedro Córdoba, la gente de Barcelona. Pedro Córdoba, Junco, O'Galla, Marquesita, Mucha gente, ¿no? Mucho, 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 mucho. Marco Flores, el otro, Manuel Lina, no sé si pasó por allí también. Todo, todo, todo. Bueno, muchos artistazos. La moneta. Belén López, la otra, claro, toda esa gente, ¿no? En dos años que me pegué allí, dos años seguidos en el Cordobés, pues me vine por allí y pasó. ¿Y cuántos pases hacíais en el Cordobés diario, Trini? A ver, en aquella época, había, como te cogieras una época altita, podías hacer hasta cuatro y cinco pases. Cuatro y cinco pases. O sea, que vamos a dejarlo para que la gente lo entienda, porque mucha gente no sabe al cierto lo que es un pase. Tú entraba, tú empezabas a cantar a la... A las siete. Seis de la tarde. Y podías terminar a las una y media o las dos. O sea, y no es cantar así como que... No, no, aparte que, o sea, yo he aprendido a base de exigirme. De exigirme. O sea, de los bailadores, exigirme de decir, aquí esto de dormirte, aquí vamos, que te duele una muela, te toman un reto, pero... Es más. Exactamente. Y eso era... Ahí no había... Bueno, tamalillo, no, 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 No. Te bajas el tono, pero te dejas la piel. O sea, bajas el tono, medio tono, la cejilla. Te digo, por mi experiencia, que era peor decirle que tú estabas malo. Porque lo que lo hacían peor. Lo hacían peor. Eso es una cosa también que es interesante de decirlo, ¿no? Porque según el artista que coincides en el cuadro, o los artistas que coincides en el cuadro, ya sea el cantador que está a tu lado de compañero, ya sea el guitarrista, o ya sea el bailador, o la bailadora, lo que sea, que hay gente que tiene, que es un poco más noble, en el sentido de que, si ves que estás malo de la voz, o que vienes malo que tú has comentado, te un poco te alivian, ¿no? Y te dicen, oye, no, bueno, que hagas tú la salida, y yo hago la valiente, y esas cosas, pero luego hay compañeros, hay compañeros que les da absolutamente igual, y tú, que te jodas, vamos, que te busques la vida, ¿no? No, tú buscate la vida, tú hazlo como tú quieras, coloca la voz como tú quieras, pero tú tienes que cantar. Eso es. Tienes que cantar, y tienes que dejar ahí la piel. El compañero, el compañero, no puedo, no sé, que no se puede generalizar, ¿no? Eso es. El compañero, difícil. Estaba en cablo un día. Eso es. Las botas decían, no, o sea. Bueno, y lo que hay que decir claro, es que un pase, es una hora de espectáculo, o sea, una hora cantando. En la cordobera, una hora y media. Una hora y media, cada pase, o sea, que si tú hacías cinco pases, pues date cuenta, que aquí tienes tres horas, seis horas, siete horas y media, de espectáculo, de actuación diario, y al día siguiente, no hay descanso, se trabaja otra vez. Otros tres o cuatro, cinco, los que vinieran. O dos, cuando tenías dos pases, era como, uy, qué bien, qué a gusto, ¿no? Como un milagro. Con otra, con otra, con otra, con otra actitud también, de que, sí, a lo mejor, habíamos cuatro cantadores, ¿no? Y a lo mejor, uno se ponía malo, y se tenía que ir a su casa. Y a lo mejor, para que viniera alguien, a lo mejor, tardaba dos pases. O sea, dos pases, te lo tenías que comer tú, con dos cantadores, o con tres cantadores. Exactamente. Bueno, eso no lo sabe nadie, que no lo haya vivido eso, Trini, porque eso es... Mira, yo soy una de las personas, que a mí me gusta, o sea, yo por lo que yo he pasado, no quiero que pase nada. ¿Tú me entiendes? Te entiendo perfectamente, tío. Yo he tenido que aprender, a base de... Y también, lo que tú estabas hablando antes, ese respeto de esos bailadores, de esos cantadores, yo recuerdo de estos cantadores que estabas hablando. Yo, antes de esa una letra, yo tenía que mirar y está pendiente. Sí. Sí, porque te miran, te miran... Por fin, le tenía que ser un capotazo, de... Porque, por ejemplo, Pijote era de los que... Yo qué sé, te puedo contar tres mil anécdotas de él. Venga, cuéntanos un par de ellas. Por ejemplo, Pijote, pues yo me acuerdo, recuerdo una vez, Soñapaca, un merendero que había en Ciclana. Y entonces, allí en lo que hacían, era que era... Era como... Los que hacían tanto antiguos, que... En lo mismo había una actuación de un payaso, de un mago, de un... Lo que fuera, y había flamenco, y antes de nosotros había... había trabajado un hombre, un... 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 ¿Vale? Y tenía sus muñeques, yo... Pum, y recogió a sus muñeques y se le olvidó de... de recoger uno que estaba en una esquina. Y ahora... Pues empezamos a trabajar a trabajar nosotros, me acuerdo que era la caña, y Pijote no, el Pijote que no que no entraba no entraba y Pijote con la cara blanca y diciéndome que había un hombre muy llave y un hombre muy llave y digo, ¿qué dice? ¿qué está hablando? y era que estaba viendo los ojos del muñeco y se había asustado de esas 22.000 entonces tú tenías atento a lo que tú tenías que cantar y atento por si el otro no entraba, entras tú eso es porque las guías no se quedaban así impuestas y te cargaba el baile te cargas el baile porque tú tenías que estar pendiente a lo que tú tenías que hacer y estar pendiente al otro si se equivocaba o si no entraba o si exactamente eso es pero eso también lo hacemos los que estamos pendientes porque es otro y pasa olímpicamente y tú lo sabes porque nosotros somos personas que entre todos estamos allí para las buenas y para las malas y para echarle un capotazo a quien sea porque ya no es el cantador simplemente o el guitarrista sino el bailador que está adelante y la fatiga ¿qué pasa? si hace un cierre y no entra la letra imagínate y está un compás y dos compases y tú no entras para echarle un capotazo al otro cantador es que el cantador lo deja vendido y lo deja tirado y aparte la bailadora o el cuadro exactamente más cuando un cuadro de baile de niñas que están empezando de niñas que no saben reaccionar eso es exactamente te lo cargas por delante y de ahí pasamos a Sevilla ahí te fuiste a vivir a Sevilla y entré primero tuve Los Gallos Los Gallos wow ahí me perdí dos años después tuve mucho tiempo también en el ANA en el Museo de Cristina Hoyos en fin ¿y dónde de eso te ha hablado todo? ¿cuál fue el que tú más aprendiste? ¿y cuál fue el que más disfrutaste? también cuando yo llegué a Sevilla cuando yo llegué a Sevilla el primero que yo pensé fue Los Gallos claro evidentemente en Los Gallos había la crem de la crem te puedes imaginar el cuadro que había y los artistas que había en Los Gallos en esa época trabajando me lo imagino ¿quién estaba? cuéntanos estaba Ramón Amado wow Miguel Pérez wow Rafael Cabeza wow y ¿quién era el otro? ah y y y el morito ¿vale? vale cantando estaba Guadalherda estaba Armón Amorón wow Topi y y y bailando pues y bailando pues el cuadro era me iba Pilio Gaya Guano Gaya Iniesta Cortés toda esa gente Iniesta Cortés La Clavijo Mercedes Ruiz ¿no? sí Pastora Galván Pastora también por ahí empezaba todo por ahí empezaba todo Adela Campayo Rafael Campayo era Rafael pero vamos ese era el cuadro que había el cuadro que yo te estoy diciendo era el cuadro de de que había sido venían a sustituir a imagínate ¿no? imagínate imagínate claro después de esos dos años claro exactamente cambia de de tú te metes en el en el en el en el pues imagínate claro en el y otra en la primera etapa del en el donde el en el estaba y bueno pues también pasaba la bendita ¿no? tenía tú pude pude coincidir con una de las grandes bailadoras que a mí me dejaron me han dejado o sea me han dejado loco a la a la forma de 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 mover un montón de mover de tocar unos palillos y de moverse en un escenario como fue Lola Lola y Flores anda ya está con esto ya hola y adiós ¿no? la en fin claro después tuve otra otra para acá más más 5 o 6 años que la edad cambió ya falló Chocurro ya Chocurro ojo Fran ya cambió aquello y ya empezaba tú a ver allí gente Rafael de Carmen Junco el Jairo el Jairo Barrú Jairo Barrú coincidí con él Los Gallos también estaba en aquella época que Jairo imagínate cómo bailaba Jairo cómo bailaba Jairo la planta la planta de él de chico era una cosa impresionante de verdad que sí el toleo el niño también del toleo lo habrás coincidido con él allí en Barcelona que ese niño que se fue a su padre a a a a a Japón y dejó al niño allí en el tablado el niño era era increíble ese niño qué 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 barbaridad de belleza de planta de todo de talento que tenía musical yo te digo después de cantadores en la de nada en aquella época que te digo estaba Rafael de Carmen Rafaelito de Utrera perdón estaba Pepe de Pura ya ves el Lavi el Palomar el Palomar estaba en los gallos pero vamos Palomar conseguió poco con él o sea eh había la creen de la creen porque ya en esa época ya había menos trabajo entonces estaba todo el mundo en los tablados ya te digo Juan José Amador cantaba por eso te ha hablado también de vez en cuando sí 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 pero vamos Juan José ya consiguió llamar por aquí en Madrid pero no el niño digo el padre el padre sí el padre sí el padre llevó mucho tiempo los gallos eso es y segundo Falcón segundo Arcángel y a Jerónimo Segura y el Corvacio yo qué sé podían pasar todos 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 y Arcángel Arcángel también estuvo en los tablados Trini en esa época un poco después quizás o no no Arcángel estaba en esa época estaba ya con Eva ya estaba con la Eva estaba ya con en otra historia en otra historia pero sí sí ya te digo y ya de ahí pues me vengo aquí a Madrid y ya pues aquí llevo ya nueve años y aquí pues ya me he vivido empecé a Carbonera Villarroza a las tablas la morería la morería cafecinita todo yo lo he tocado todo torre torre todos todo la pacheca llegaste ahí antes de que cerrara o no la pacheca no la pacheca no la pizarra bueno la pacheca no la pizarra bueno pero es que claro que no coincidió la época la época que todavía estaba eh 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 Caliglia de Marbella wow y estaba eh Amado estaba el yunque wow maestros maestrazos 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 bueno y cuál fue y cuál fue el sitio que más aprendiste y cuál fue el que más disfrutaste hombre yo el sitio que a mí me puso las pilas en el todo o sea que me puso las pilas que aprendiste que ahí donde me fijé o sea te hiciste profesional pero estaba ahí eso es pero donde yo realmente fue en Barcelona que me he tenido dos años y yo que por allí y aparte que era cuatro cinco se tiene que poner las pilas yo recuerdo unas palabras de el hijo del viadame no del viadame del hijo si que cuando yo me fui a los dos años le dije mira Luis yo me voy yo me voy para acá y para acá lo que tú quieras aquí tiene las puertas abiertas cuando quiera para tu casa ay que tenéis perro ahora que yo no sabía que tení perro tenemos tenemos perrito anda ya anda ya pues mira si te digo acaba de llegar un gato aquí mi niña ya está loca para cogerlo porque el gato se ha venido al vecino y está aquí y ya al final vamos a tener un gato también nosotros aquí ya verás ven 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 ay ay Dios no sabía de eso yo cuando era vuestro inquilino no teníais nada de eso no 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 esto ha sido cogido hace poco bueno y ahí te hiciste el hombre me dijo te vas de aquí eso no no te preocupes que escúchame que entonces lo tenías tú o sea en Barcelona te hiciste como un cantador de verdad con peso profesional cuando me pusieron la pila no es que yo te puedo contar otra anécdota también con Astoleo sí cuenta Astoleo tenía una cigrilla que se verá imagínate como era una biblia de Astoleo era un puzzle un puzzle era un puzzle hoy y a los tres días tres días de estar en el tablado en uno de los bailes se volvió para atrás me amarró las manos por una cuerda o sea ¿qué dices? me fui para el camerino y me metí para la banca ojo se verá tú como están a los siete pones tú aprovechaste la cigarrilla y mañana traes tú la cigarrilla sinceramente ole es que te tenía que poner la pila sí o sí tú verás ahí no valía ahí no valía bueno sí, sí, sí eso es una cosa trinica de verdad porque vamos a ver hay bailadores sin tablao que bailan de tablao que no ensayan ni nada pero hay bailadores sobre todo más antiguos así no tan antiguos pero sí un poco más de otra generación que se llevaban su baile montado y entonces te lo tenías que aprender a la perfección por cojones y era el baile para acompañar eso pues tenía que hacer una carrera sí o no que te digo que eso lo están haciendo ahora últimamente otra vez ya estamos volviendo a hacer eso otra vez últimamente lo que están haciendo los bailadores van a a tablao a a a montar a a a a montar y a mirar el paso que se han montado por la mañana en el estudio uy uy y y y van a ensayarlo a tablao uy 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 pues yo menos mal que me he quitado pues menos mal y nada estás así esto que es no que lo sacaste mañana ya lo estudiarás ya lo estudiarás en tu casa no es que me estoy montando que he montado para un espectáculo que estoy montando pero que esto no está para esto esto no está para esto efectivamente o sea eso es ves es que me encanta es que yo mi mentalidad hay quien dice que yo sé que tengo que yo me tengo que ir receteando y y y y para adelante porque si no me quedo atrás claro me tengo no si si yo estoy reseteando el tema de las palmas yo me acuerdo de Manuel Moje que cantaba con la mano metida en el bolsillo imagínate porque llevaba dos palmeros al lado claro claro como tiene que ser los cortes desde el baile y cuando llegaba la letra cantaba con la mano en el bolsillo entonces yo me tengo que resetear ponerme las 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 pilas con las palmas aprender de baile aprender a hacer cosas que yo no las hacía antes las tengo que hacer ahora claro si los tiempos cambian Trini es cierto lo que tú dices pero te digo una cosa la magia del tablao del momento de que tú coges un bailador y una bailadora que bailen bien eso no hay o sea eso eso de que tú ibas a trabajar y no sabías ni es que no sabías ni quién te iba a contar en el tablao te subía arriba del escenario y veías que te iba a bailar de cantarte pepitas bueno una pepita que tengo el baile y a lo mejor no estaba la pepita estaba otra eso es y qué pasa y no sabe ni lo que va a bailar yo siempre digo cantarle a una bailadora que sepa lo que está haciendo eso es muy fácil ole sea un monstruo sea el mejor que sea el bailador que sepa o la bailadora que sepa lo que está haciendo ella te va a parar te va a cantar te va pum pum es fácil la que no sabe es la que tú tienes que llevarla eso es la que no sabe es la que tú tienes que llevarla y la que tú te pasa la fatiga de la muerte claro porque no sabe lo que está haciendo no sabe lo que está haciendo no está bien montado el baile la escobilla no tiene ni pie ni cabeza te tiene que equivocar que equivocar donde ella se equivoca es que me encanta esto esto es antológico lo que estás diciendo tú aquí es una verdad o sea son muchas verdades lo que estás diciendo aquí es muy importante la gente es que es que como igual que estaba hablando Pedro antes de los cantes igual yo estoy de la opinión de que el baile se agrega muchísimo cante se ha cargado ¿no? se ha cargado los cantes no que él se la haya cargado sino que la ha desvirtuado la desvirtuado sí, sí, sí con tal te dicen una bailadora cántame una malagueña y claro tú le canta una malagueña como es pero que ahora no, no, no aquí me la cortan aquí alargamela más se carga el cante eso es así y eso es eso es verdad tío eso es verdad y se perde toda la historia y ahora lo que me dicen me da mucha tristeza porque lo que a mí me han pasado anécdota es que puedo escribir un libro a mí me ha llegado una bailadora con una carta y me ha dicho toma aquí está el baile uy que desesperación Trini y yo leyendo el baile en el baño de la vida es que no puedo contigo porque eso es demasiado eso es de arte total y es que yo a mí me ha pasado tío yo ya mira yo he trabajado en épocas también donde yo tocaba los cuadros por ejemplo en Chinita yo tocaba los cuadros y los cuadros eran cuadros es decir los bailadores bailaban lo que querían hacían sus bailes sin ensayar ni nada pero en Chinita llegaba la atracción y la atracción iba ensayada y yo muchas veces era guitarrista de cuadro y de atracción yo alguna vez se iba de guitarrista de atracción otra vez se iba de guitarrista de cuadro y a veces pues no había presupuesto o el artista que venía no traía a su músico y nosotros cobrábamos un sueldo especial para poder tocar y las dos cosas y nos raspábamos a lo mejor eso cuatro o cinco horas de show toda la noche en Café de Chinita yo cobraba en pesetas en esa época todavía muy gracioso yo tengo los contratos y todo eso y eso tío realmente las atracciones normalmente en ese tipo de tablao sí que se montaban porque eran como un show de una hora dentro de un espectáculo y se montaba pero el cuadro no el cuadro no el cuadro es el cuadro el cuadro es el cuadro es más es más es más tú te fijas ahora los espectáculos que hay en los tablaos y es el cuadro que había en un en un espectáculo por ejemplo de Chinita o de o de Cordobés o sea en el Cordobés había una presentación eso es por tango o sea por lo que fuera por tango por fandango y ahora te salían los artistas primero Susi Toledo Rosamaro y esto su solo que hacían el cuadro donde bailaban dos niñas o tres pero es que hoy en día el espectáculo que estamos viendo en un tablado es el cuadro que había hoy ya no hay artistas de 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 sí, sí no hay artistas de primeras un cuadro un cuadro fuera y tú vas a hacer tu baile la otra se sube la exactamente hoy se ven o sea es eso hay y eso también Trini que quería que hablaras un poquito es que cada casa tiene su dinámica tiene su formato de su cuadro es decir hay algunos que es cuadro cuadro y todo cuadro hay otros que y todo el cuadro ya lleva inserida la atracción es decir los bailadores son todo es atracción no realmente y hay otros cuadros porque llevan atracciones es decir artistas invitados dentro de un cuadro que también es muy potente ¿no? y entonces ¿cómo por ejemplo por ejemplo el el Arenal y el y los gallos ¿cómo funciona? ¿cómo es el formato? ¿cuánto tiempo dura un cuadro allí? ¿cómo es? pues por ejemplo en el Arenal había ese formato en la verdad había ese formato de que bailaba por ejemplo Loli Flores bailaba X y X y ahora después había un cuadro ole entiendo o sea primero la atracción y luego el cuadro lo que yo no digo que se ha perdido ahora son las atracciones sí un artista fuerte llámese en los hallos por ejemplo estaba me 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 iba que cerraba X sí y ahora después había cuadro que el cuadro imagínate lo que había en el cuadro eso iba a decir yo que el cuadro no es que fuera menos que hombre claro una primera figura pero todos son figuras allí hoy de hecho yo he tocado cuadros con Belén Maya y cuadros con Rocío Molina y cuadros con imagínate con Manuel Liñán un millón de ellos y con Alfonso que no es que fuera menos era lo que había y al mes siguiente a lo mejor Rocío Molina estaba este mes en el cuadro y al mes siguiente era la atracción ¿sabes? que sí que son cosas que pasan porque hay mucho nivel tío y el flamenco es una cosa que yo digo y tú vas a estar de acuerdo conmigo yo creo que España es pequeña tío para la cantidad de calidad de artistas que hay de flamenco yo creo que España no da abasto o sea para lo que hay de categoría de artistas de verdad de flamenco entre que no hay una ayuda ni de las instituciones ni del gobierno ni de los órganos responsables por ello la Junta de Andalucía todo lo que ya sabemos eso eso no estamos dando cuenta ahora ahora que está pasando esto es cuando no estamos dando cuenta antiguamente por ejemplo por ponerte un ejemplo el padre de Pepón sí el Beni ¿vale? el Cizón el padre sí yo he tocado con él fueron fueron los que impulsaron de que el octablao se pagara el día de descanso se pagara todo esto las vacaciones hoy en día estamos vendidos totalmente es que no hay vacaciones hoy en día estamos totalmente vendidos no nos pagan ni vacaciones ni nos pagan un sueldo a la altura no, no, no nada ya ni se te pague vacaciones ni te pague un sueldo ya cree gente en el octablao sin estado de verdad uy eso también no, yo siempre yo de hecho mira Trini y ya me cago me estoy midiendo no, no no te preocupes porque aquí bueno mira cuántas personas somos 10 personas y de hecho la gran mayoría de la gente que está aquí son de Brasil que nos están siguiendo pero lo que te quiero decir es que dependientemente que deberían de enterarse todo el mundo porque yo creo que eso es una vergüenza sabes que un sueldo le voy a dar la luz ¿vale? venga vale dale dale bueno yo mientras voy hablando y es que realmente un artista realmente hoy en día ahora hoy en día los cuadros ahora hombre por eso joder yo ya te veía que la luz iba y venía y digo uy que raro está el Trini en una discoteca y era el móvil intentando de cuadrar la luz bueno que es lo que te decía que lo que se cobra hoy en los tablados Trini es casi lo que yo cobraba hace 20 años en pesetas o sea con eso te lo digo todo y es que la peseta al cambio no es lo mismo y no lo es nunca fue en el momento en que cambió al euro que mil pesetas eran 6 euros no han sido nunca porque un menú ya automáticamente en vez de 6 euros costaba 10 euros ya y entonces de momento ya no era o sea ya no era mil pesetas 6 euros ¿sabes? y entonces los sueldos se han desfasado totalmente y todo y todo pues eso y ya ha empezado el desmadre ¿no? y yo creo que bueno estaría ya desde algún tiempo pero antes la verdad es que los artistas con la peseta cobraban muchísimo mejor tú te ibas a Japón te ibas afuera y cobrabas una gala 100 mil pesetas o 70 80 mil pesetas y 80 mil pesetas amigo mío no son ya 80 mil pesetas eran 80 mil pesetas exactamente ¿sabes? 100 mil pesetas era un pastón o sea 100 mil pesetas o sea tenías para comer 3 meses con 100 mil pesetas ¿sabes lo que te digo? ¿y ahora? ¿con 600 euros? ¿qué ¿qué haces con 600 euros? claro ya te digo ¿no? es complicado es que lo que pasa que antes yo cuando empezaba a cantar a los cuadros a los cuadros de baile la academia de baile cobraba 25 mil pesetas por una tosina y hoy vas a una fiesta privada ¿y cuánto cobras? 200 euros y te da 100 euros 100 euros que que a la cuenta son cuánto en pesetas 100 euros pues son 15 mil pesetas 15 mil pesetas 16 mil pesetas que con 16 mil pesetas yo iba al mercado y llenaba o sea me compraba para comer dos semanas claro y con 100 euros si comes una semana vamos es que no come ni una semana tío con 100 euros tronco ¿sabes? es muy fuerte pero bueno Mitrini yo quiero decirte que y luego los escenarios tu disco tu carrera eso ¿cómo fue para ti? el 2016 ¿vale? sí o sea que el disco que tengo en el mercado que es mi sueño que sí y que lo tengo aquí un sueño que yo tenía en mi mente de querer dejar grabado y nada y y pues bueno ahí hay cosas más flamencas cosas un poquito más modernas porque claro el tema de la discografía tiene que entrar no puede el cante hondo no eso no vende entonces lo tiene que mezclar con una rumbita con un temita si no malo difícil ¿no? pero bueno el disco yo lo he escuchado muchas veces me lo regaló y me lo dedicó lo tengo aquí en algún lado no lo tengo a mano pero lo tengo aquí y y es una verdadera maravilla es un disco que está muy conseguido tú estás muy contento con él ¿no? yo estoy muy contento con él yo hice lo que yo en esa a ver para grabar un disco tienes que tener algo que decir eso es eso es tienes que decir mejor cállate en la época pues grabé lo que yo estaba a decir y lo que y entonces pues ahora estoy en otra mente a ver ahora si sacamos otro un directo ole 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 de verdad pues yo me alegro mucho y bueno y aparte también hay que decirlo todo y que eres un cantador que la afición te considera muchísimo que eres muy querido por por muchas figuras del flamenco y muchos compañeros por la persona que eres maravillosa y por los buen compañero que eres siempre arriba y abajo del escenario porque una persona lo tiene que demostrar en todos los ámbitos de la vida no solamente arriba y luego abajo ¿no? ni al revés ¿no? sino que tú eres lo que eres donde te pille y con quien te pille y eso es una cosa maravillosa entonces pues tenemos pues tenemos que decir que por ejemplo pues ¿quién se rodea del trini? pues se rodea del trini Miguel Poveda se rodea del trini Gran Capino se rodea del trini pues yo que sé Moraito y se rodea y el trini se rodea de toda esa gente de toda de todo ese ambiente maravilloso ¿no? Pedro Obregón que ya hemos dicho pues bailadores maravillosos que están siempre con el trini y están con porque quieren estar porque saben que el trini también es un cantador que también crea sus letras que escribe sus letritas muy bonitas y eso poca gente lo sabe entonces la gente que es aficionada quieren empaparse de eso también ¿no? los artistas también quieren a gente que sean creativos que les aporte las figuras fíjate Antonio Mairena de quien se rodeaba Enrique Morente de quien se rodeaba ya te digo es que esto viene inculcado o sea yo soy yo anticipo antes las personas primero que sean personas y tú vas a cantar y vas a a a dar lo que tú eres como persona eso es si tú como persona en el canto en el canto se te va a notar o en el toque se te va a notar o en el baile se te va a notar seguro ole seguro y yo he recogido lo que me han dejado estas personas que ya te digo antiguas esos consejos que me han dado se me olvida una persona que no quiero que se me olvide un hombre de Cádiz que no se dedicaba que no se dedicaba al flamenco era trabajaba en Abengoa o sea nada pero ese hombre era un libro abierto de flamenco y ese hombre pues me 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 inculcaba aparte de los cantes de cómo tenía que hacer los cantes y escuchar este escuchar lo otro escuchar este aparte de eso cómo había que portarse cómo había que hacer con la persona ole ole muchas cosas entonces saber estar no Trini el otro saber estar que es tan difícil no es muy difícil eso es más difícil que cantar yo gracias a eso Trini te lo tengo que decir porque yo gracias el saber estar gracias al saber estar yo he conocido a toda la profesión del flamenco me la han presentado y se me ha abierto las puertas de poder haber visto a todos los artistas más maravillosos de mi época en Madrid que he pillado un final de una época muy bonita que había todavía en el Candela con Remedios con Tío Ramón Portugués con Sigala con los que estamos con toda esa gente Canales Lazara todos esos artistas y luego los que estaban viniendo Manuel Iñá la nueva cepa Roteo Molina yo he cogido esa transición Estrella Morente Enrique Morente todos estos he podido he podido vivirlo y verlo en primera persona incluso compartir con ellos momentos de poder acompañarles a más de uno por saber estar por saber estar nada más eso para mí es una de las cosas más importantes del artista para mí eso es lo principal ya después pues bueno uno canta mejor otro canta peor otro otro ya son dones que van y y vienen van y vienen van y vienen porque lo mismo hoy lo tienen mañana ya no lo tienen la facultad va y viene porque es que eso es así pero el saber estar o lo tienes o no lo tienes que es como es como la afición también si tú la tienes la tienes no la tienes o sea tú no puedes ser aficionado ser aficionado hoy y mañana no ser aficionado eso no es así o sea o lo eres o lo eres a mí eso de artista de las dos a la mañana no me no me cuadra tampoco yo tampoco lo veo porque yo llevo creo que ser la fiorera de treinta y pico años en esto y yo todavía no entera cómo va esto ole ole pues eso yo lo pienso igual y es más como gente como el Pele dice lo mismo Pele lleva toda la vida y tú dice llevo cuarenta años dice llevo cuarenta años con el Cante y todavía me peleo con él sabes bueno mi Trini pues eso es lo que yo te quería decir una última pregunta que quiero que te moje a ver no te me vayas a enfadar pero eso que hay que tener sangre azul para ser flamenco o venir de una familia o o pertenecer a ciertos colectivos de rollos de historia o de una cierta región tú cómo lo ves eso tú crees que eso es así o existe eso y lo va mira el caso el caso más evidente es el mío vale no sí ni vengo de familia cantadora ni soy ni soy ni soy nada yo no soy nada sí y a mí me encanta de o sea a mí me encanta a mí yo no el artista o canta o no canta o toca o no toca o baila o no baila puede ser amarillo puede ser azul puede ser negro puede ser como tú quieras de hecho estuve en Brasil tú lo sabes tú mismo en los de la feria trabajando sí 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 claro sí esto esto es que esto es porque ahora no ahora yo creo que ahora sí bueno entonces verá que lo que te decía lo que te estaba comentando ya lo que me estaba comentando de que de que bueno que no hay que tener sangre azul para dedicarse al flamenco ni pertenecer dijiste de tu ejemplo ¿no? ¿qué pasa? yo no pertenezco a ninguna familia ni ni vengo de ninguna familia ni pertenezco a nada ni yo hago lo que he mamado de chico escucha aparte lo que te estaba comentando cuando estuve en Brasil sí yo me quedé de verdad absolutamente eh alucinando con el nivel del flamenco que hay en Brasil ole qué bien cuánto me alegro hay mucho interés yo estaba ahí y sigo opinando lo mismo y estamos hablando de lo así me pasa igual con Japón en Estados Unidos sí o sea muy bien pues mira eso es maravilloso y entonces dijiste no que da igual que sea negro que sea amarillo no 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 eso da igual o sea da igual puede venir un yo que sé hombre a la vista un italiano un alemán un japonés un japonés yo conozco muchos japonés que cantan mejor que muchos españoles ole 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 y si nos metemos en el tema del baile agua exactamente o sea que el flamenco es sí cuéntame río guasimoto que se llevó el primer premio de baile por alegría en el concurso de la perla de Cádiz ole anda ya vamos a comer muérete me decían pero bueno esto como ha bailado mejor que todos pues lo siento tío no le mire la cara mírale lo que es mírale su trabajo mírale ya tío se lo ha currado ha traído un baile de puta madre tú cierra los ojos y te creen que está viendo pues ya está tío eso es pues mira eso yo creo que con eso entonces nos quedamos de que el flamenco de hecho es universal que no se trata solamente de un título de la UNESCO sino que lo es de verdad tú lo sientes así ¿no? hombre por supuesto de parte yo te digo hay gente que no son españoles que es que se lo curran más con español y y estudian más con español y todo muy bien bueno Mitrini y los de Andalucía que son de Valencia que son de yo que sé de Zaragoza de Barcelona hola eso es fantástico que tú digas eso un cantador así puro y de de tu talla de tu conocimiento de tu reconocimiento también como de tu trayectoria que digas eso para nosotros es un regalo muy grande sabiendo que también nosotros venimos de fuera y tenemos aportamos nuestro nuestro granito y más que nada queremos arrimarnos a este arte desde el corazón desde la afición desde la seriedad y del compromiso y no es una cosa como yo he dicho tú no puedes ser aficionado hoy y mañana no sé o lo eres o no lo eres o te gusta o no te gusta o te gusta o no te gusta y eso es es así lo que hoy es y mañana no es es que nunca lo ha sido en realidad y entonces bueno yo me despido de ti que llevamos ya mucho rato entre Pedro y tú llevamos dos horas ya de charla y agradecerte mucho Mitrini de verdad que tengo una gana de dar un beso